Tengo mi cuerpo para darte hoy Tengo mis manos para darte calor Tengo el cielo para explicártelo Y aún así no entenderíamos De dónde viene tanto amor Y aún así no entenderíamos De dónde viene tanta luz Que hay entre los dos Tengo la voz para hablarle a tu corazón Y tengo mis ojos para mirar tu alma Tengo la duda para pensar Si te beso los pies o te beso largo No sirve el fondo en tus labios Para siempre Es que cuando te hablo No sé lo que diré Es que cuando te amo No sé cuánto tiempo más voy a quedar Envuelto entre tus pies Tengo dos brazos Para enredarme en vos Toda la eternidad Y no tengo tiempo Para quererte Todo lo que quisiera Tengo la duda Para decirte adiós Y de nuevo estoy acá Amor Un libre albedrío Para saltar Por vos Por vos Al precipicio De la muerte O matarte De repente Con una canción Por vos Ah, 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 ah